Una de las peleas más esperadas de la noche fue la de Josecito el Estrellita López frente a Marco Saria. Peleón, peleón Juan. Peleón, la verdad que muy buena pelea. Hablamos de José Estrellita López, que ya lo tuvimos acá, inclusive uno de los primeros boxeadores que vino acá al piso. Él tiene un origen muy humilde, van a ver las imágenes de él muy emocionado al final de la pelea, que lo tuvo él como ganador. Al tenerse costado tan humilde uno valora sobre todo que alguien suba al ring y se faje de la manera que lo hizo él, que fue al frente, que también recibió porque la verdad que su rival entraba con esa, tiraba envíos muy potentes. Hubo momentos en que se pararon en el medio del ring y a cuestión de guapos cuál aguantaba más. Sí, a mí me gusta mucho el estilo también de José López. La verdad que sobre todo por eso, por lo que le contamos, el costado que tiene él, ese costado tal vez es la parte triste del boxeo en cuanto a que él es un chico muy humilde y van a notar en esa misma emoción están reflejadas todas las ganas que él tiene de seguir saliendo adelante. Se lo vio muy bien, como les dije, aguantó estoicamente los envíos de su rival. Terminó imponiéndose, golpeando más, mejor, entrando en algunas combinaciones que a mí se ha gustado me gustar. Un fallo dividido fue el resultado del triunfo de Josécito López, pero vamos, vamos a destacar también a Marcos Arias que realmente tiene martillos en las manos. Sí, pega muy fuerte. Pega bastante fuerte y te puedo decir que en más de una oportunidad lo tuvo a maltraer a Josécito, que aguantó, como vos decías. ¿Y sabes por qué aguantó? Y lo vamos a recalcar. Porque es muy amigo del gimnasio la Estrellita López. Sí, por lo que se cuenta en el ambiente es un chico muy disciplinado en eso. La última vez que fuimos a entrevistarlo había tenido una sesión de entrenamiento muy, pero muy dura. Nosotros lo rescatamos para que tome un poco de aire, pero realmente es muy amigo. Y eso habla del profesionalismo. No tanto así lo que vamos a hablar después del boxeador estrella de la noche, ya lo vamos a hablar. Es muy bueno lo que está pasando y como, bueno, en general el boxeo, vamos a decirlo, tiene orígenes muy humildes, muy humildes. Gente que entrena en la sombra del anonimato, pero a la hora de subir al ring, brilla en lo más alto del podio. Eso es muy bueno. Aplausos para todos los chicos que eligen este deporte, eligen salir de la calle, de todos los flagelos que pueda haber y sobre todo abrirse camino con los puños. Porque la Estrellita López, como él nos contó en lo personal, es una persona muy humilde, pero que entrena de manera seria y sabe sobre todo lo que quiere conseguir el boxeador. Y eso es muy valorable para nosotros y, por supuesto, las cámaras de alto box siempre van a estar detrás de personas como esta. Así que, bueno, vamos a ver imágenes de la peli, si te parece, Juan. Exactamente, vamos a ver imágenes. Compartimos. 17. 29. 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!